Casi un año sin mirarte amor Casi un año sin saber de ti Ya me miraban llorando por ahí Preguntando por ti Te marchaste sin decirme adiós Destrozando toda mi ilusión Que te faltaba conmigo Tenías todo mi cariño Corazón Cuanta tristeza hay en mi vida Cuanto dolor Sin ti no puedo seguir viviendo Que decepción Casi un año sin mirarte amor Casi un año sin saber de ti Que te faltaba conmigo Tenías todo mi cariño Corazón 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 Música Solo, sin ti no puedo seguir viviendo, que decepción Casi un año sin mirarte amor, casi un año sin saber de ti ¿Qué te faltaba conmigo? Tenías todo mi cariño, corazón ¿Qué te faltaba conmigo? Tenías todo mi cariño, corazón